¡Suscríbete al canal! 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 Estabamos hablando de regresiones tradicionales, de clasificaciones adicionales. Cosas que computacionalmente, desde un punto de vista de dimensionalidad, no eran prohibitivos. Estuvimos durante un tiempo trabajando con estos modelos, seguimos trabajando con ellos, hasta que afortunadamente esta persona que vais a ver aquí, Geoff Hinton, que es, por cierto, está muy de moda porque hace un año ha vuelto una vez más a revolucionar este campo con CapsulesNet, pero es principalmente conocido porque fue una de las personas que, bueno, básicamente defendió Back Propagation como un modelo para el entrenamiento de las redes neuronales. Básicamente desde el momento en el que publicó un paper, que no lo publicó el solo, vamos a pasar, pero se llevó la gloria, todo el veto que teníamos a las redes neuronales se levantó y afortunadamente ya pudimos llegar a este punto de aquí, ¿vale? Que son las redes neuronales convolucionales, deep learning, los modelos profundos. Deep learning no es más que modelos basados principalmente en redes, en redes neuronales, con una dimensionalidad muy alta, con muchas capas, muchísima dimensionalidad, ¿vale? Esto es AlexNet, esta fue la primera red neuronal convolucional que se entrenaba en GPU, que utilizaba Red Group como función de activación. Fue la primera en muchas áreas, en muchas cosas, y es casi, podríamos decir, el inicio de deep learning. Y es de lo que vamos a hablar hoy en... ¿Para qué utilizamos estas redes neuronales? ¿Para qué utilizamos modelos de deep learning? Todos estamos muy familiarizados con deep learning para análisis de imágenes, para clasificación, segmentación. Os adelanto y hago un pequeño spoiler. Lo siento, Rodri, te voy a hacer spoiler. Pero es de lo que vamos a hablar hoy principalmente, ¿vale? Sin embargo, hay muchos otros escenarios. Hay escenarios de sonido, que además me apasionan, me encantan los escenarios de sonido. Por ejemplo, he intentado identificar el flaude, saber si una voz que se está llamando un concentre es la misma persona que ha llamado en otras ocasiones. Pero incluso tenemos escenarios mucho más chulos. Pensad, por ejemplo, en la transferencia de estilo, ¿vale? Todos hemos visto las transferencias de estilo artístico en el cual yo le paso una foto y esa foto me la aplica un estilo, por ejemplo, de Van Gogh, me aplica un estilo mosaico a la imagen y me hace esa conversión. Bien, eso se puede hacer con audio también, ¿vale? Yo tengo una voz, no lo necesito, porque yo tengo una voz espectacular, ¿vale? Pero imaginaos que no me gustara mi voz. Yo podría coger audiolibros de Morgan Freeman y hablar como Morgan Freeman. Pero yo no lo necesito, ¿vale? Queda claro. Bien, siguiendo un poco, tenemos también escenarios de análisis de texto, de extracción de conocimiento. Rodri en particular es una persona que controla muchísimo del tema y además la apasiona. Así que no te voy a descontar nada de aquí. Y otros escenarios más tradicionales. Análisis de señal, por ejemplo, en series temporales con redes recurrentes, etc. ¿Vale? Hay muchos, muchos escenarios. Yo os recomiendo, para que veáis estos escenarios, una de las cosas que yo tengo como truco, ¿vale? Sigo un subreddit en el cual todas las semanas hacen un resumen de papers publicados en el Archive con ideas muy interesantes. Antes hace muy, muy poquito. Por ejemplo, anunciaron uno que se llama Aprendiendo a Ver en la Oscuridad, en el cual se cogen imágenes con muy poca luz o prácticamente negras y se restaura el contenido con redes neuronales revolucionarias. Es espectacular. ¿Vale? Si no estáis muy familiarizados con la lectura de papers, o si valoráis mejor vuestro tiempo, que también puede pasar, os recomiendo otras páginas como, en este caso, EA Lab, que es una página de Microsoft con la que hemos tenido la suerte de ayudar en el desarrollo tanto de la página como de lo que os voy a enseñar en un momento desde Plain Concepts, en la cual vais a tener una lista de escenarios, implementaciones, acceso a GitHub, explicaciones, etc. ¿Vale? Entonces, Rodri, ¿si te parece? Vamos a ver. Creo que ya te adelantaste tú. Sí, sí, ya está bien. Muy fino. Estaba ya buscando. Bueno, aquí directamente le podemos, lo bueno es que podemos generar imágenes, ¿vale? Que queramos, por ejemplo, le podemos dar una descripción de un pájaro en este contexto y nos va a generar distintas imágenes con la descripción que le demos para hacer un procesamiento de lenguaje natural para que hemos pasado y nos va a generar estas imágenes, ¿vale? Entonces, le podemos decir... Voy a hacer traducción simultánea para los que no sepáis. Quiero un pájaro azul con... ¿qué vas a poner? Con un pico corto. Muy bien. ¿Habéis visto que esto puede dar mucho miedo? Sí. Bueno, todos son bastante razonables. No ha aparecido un pájaro con dos cabezas ni nada. Bueno, el de abajo parece que está comiendo a la miga de pan del retiro. Vale, os recomiendo que cacharreéis con esto, pero sobre todo que veáis los papers. En este caso, lo que estamos haciendo, y esta es la última parte ya de la teórica, ¿no? Pero me gustaría que lo vierais. Es un modelo que se llama redes generacionales adversarias. Redes generacionales porque lo que hacen es generar píxeles, generan imagen que no existe en ningún sitio, se la está inventando. Y adversarias porque vamos a tener un modelo que va a intentar generar ruido y otro modelo que va a intentar distinguir ese ruido de una imagen que tenga en el catálogo que esté clasificada como un pájaro azul con pico corto, ¿vale? Si es capaz de engañar al sistema, publica esa imagen, ¿vale? Ese es el funcionamiento bastante espectacular. Entonces, vamos a volver a los slides. Gracias. Muy bien. Seguro que os le encanta esto, ¿vale? Queréis saber cómo hacer esto, ¿vale? En vuestros escenarios. ¿Qué es lo que necesitáis para esto? Necesitáis, lo primero, GPUs, ¿vale? Olvidaros de intentar entrenar esto en máquina solo con GPU, ¿vale? Todos los modelos de los que vamos a hablar a partir de ahora, ¿vale? Son modelos bastante costosos, van a requerir unos entrenamientos complejos, principalmente por una grandísima dimensionalidad, por lo cual tenemos que ir por GPUs con CUDA y posiblemente, de hecho, múltiples GPUs en cada máquina y múltiples máquinas, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Memoria, a patadas, ¿vale? Pero lo más importante que necesitamos, como siempre suele ser el caso, es un plan, ¿vale? Y en este caso nuestro plan es, ¿qué voy a hacer con mis modelos una vez que los tenga? Que, primero, ¿cómo voy a entrenar ese modelo? Y una vez que tenga el modelo entrenado, ¿cómo voy a servirlo a mis aplicaciones? ¿Cómo servicios publicados en una API? ¿Cómo voy a garantizar que escalen en un cluster de Kubernetes? Todo eso va a ser relevante para nuestra empresa. Además, si en nuestra organización o en nuestro cliente va a haber múltiples modelos, tenemos que tener un mecanismo que nos permita controlar el ciclo de vida de cada uno de esos modelos, un catálogo, etcétera. Por eso, esta parte del plan es muy importante. Bien, ¿cómo llevamos esto a la realidad en nuestro mundo? Que ya sabéis que nuestro mundo es, en nuestro caso de PlayContext, es un mundo totalmente de Microsoft. ¿Cómo llevamos esto a la práctica en el mundo de Microsoft? Esto ya está desactualizado. Después de... Del bit ya... Pero estamos preparados. Estamos preparados. Como dice Rodri, esta slide está desactualizada. Esto es parte del ecosistema de AI de Microsoft, no completo, ¿vale? Hay algunas partes que han recibido modificaciones muy importantes. La propia plataforma de Machine Learning está en pleno proceso de transformación y además creo que es una transformación que a los que estamos trabajando con ello nos encanta. Además de ello, los servicios cognitivos, en el caso de que nos podamos apañar con servicios cognitivos, también están recibiendo una serie de modificaciones muy, muy, muy relevantes. Algunas relacionadas con Onyx y los modelos custom que hablaremos dentro de un ratito. También vamos a tener mejoras en la parte de Bot Framework. Ya sabéis, desde que salió la Gea definitiva hubo cambios bastante severos. Y, muy importante para lo que vamos a hablar hoy, y yo creo que además en una dirección muy, muy buena, tenemos cambios en las herramientas en el tooling de IA, de Visual Studio y de Visual Studio Code, ¿vale? A mayores de esto, tenemos nuevas piezas. Tenemos ml.net, una librería nueva, un punto net, para hacer Machine Learning, ¿vale? Nos permite crear pipelines con transformaciones, manipulaciones de datos y llevarlo al modelo, un super vector machine a lo que corresponda desde el propio .NET. Tenemos WinML como motor de inferencia. Habréis visto algunas demos en las cuales tenemos desde el propio portátil. Cualquier máquina con un Windows 10, RS4 o superior puede inferir modelos de emisión artificial, de audio, de lo que sea. Siempre que ese modelo esté en un formato del que hablaremos en un ratito, que es Onyx. Y, por último, las librerías de Scoring, tanto para Onyx como para TensorFlow, ¿vale? Vamos a hablar muy, muy rápido de los servicios cognitivos. Tan rápido que solamente diré, si podéis usar los servicios cognitivos, usarlos, ¿vale? De lo que vamos a hablar Rodri y yo en un ratito es solamente el fallback plan. Es cuando tengo que hacer un modelo específico mío personalizado, un entrenamiento para algo muy, muy puntual y los pre-entrenamientos de Microsoft no nos sirven, es cuando tenemos que montarnos lo que nos vamos a montar ahora. Pero los servicios cognitivos están, francamente, muy bien. Ha habido muchas modificaciones últimamente, sobre todo en todos los servicios custom, en los cuales ahora podemos descargarnos el modelo entrenado. El modelo como un Onyx, podemos hacer un transfer learning, es decir, las últimas capas del modelo podemos re-entrenarlas, con lo cual podemos personalizar esos modelos para nuestro propio consumo. Bien, vamos a hablar por último. Ya sabemos las piezas. Hemos hablado de qué nos da Microsoft. Hemos hablado un poquito de qué tenemos en Azure como servicios PASS. Respecto a la parte del plan, esta es la implementación más sencilla del mundo. Un ejemplo sencillo de Workstream. Solamente deciros dos cosas, ¿vale? Y ya enseguida os paso con Rodri. Y la primera de ellas es, si queréis implementar un pipeline completo, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a la implementación de TFX, que es un paper publicado por Google respecto a cómo implementar una plataforma de serving en su momento con sus servicios, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo internamente, desde Plain Concepts y para nuestros clientes, es implementar la plataforma de serving igual, pero con las piezas de la plataforma de Azure. Y estamos teniendo un resultado muy, muy bueno. Dicho eso, esta es una simplificación en la cual estamos poniendo las piezas mínimas que tenemos que tener. Una herramienta de desarrollo, un framework de DeepModels, hablaremos de ello en un momentito. Ahí veis la F de TensorFlow, pero dentro de un momento hablamos de eso. Necesitamos un lugar donde entrenar estos modelos. Podríamos hacerlo en el portátil de Rodri. Todos te envidiamos, ¿vale? Tienes una NVIDIA muy buena, pero así no nos llegaría. Entonces lo que hacemos es, para los entrenamientos, recurrimos a la churreca. ¿Vale? Que es básicamente, yo voy a tener mis modelos. Quiero optimizarlos para múltiples hiperparámetros. Quiero hacer un montón de ejecuciones en paralelo, que cuando las ejecuciones dejen de ser prometedoras, corte, para no acarrear costes ni tiempo adicional. Finalmente, después de toda la optimización, yo voy a tener un modelo final. Y ese modelo final es el que me quiero llevar a producción. Desde la Azure, lo que podría utilizar, por ejemplo, es Kubernetes, ¿vale? Para poder escalar ese modelo con imágenes de Docker, con mis funciones de scoring. Esto sería un poco la parte del workflow. Evidentemente, todo ello se ha zonado con nuestro CI y CD, con nuestra integración continua. Porque esto se integra con el... Cada vez que se suba una versión nueva del modelo, que un Data Scientist nos modifica un modelo en una carpeta, yo hago un check-in, voy a lanzar una build automáticamente, que incluso si utilizo IoT Hub, va a ser capaz de distribuirlo a mis dispositivos ese modelo, para hacer inferencia en 10. Es decir, más o menos, todo está cubierto. No vamos a hablar de eso hoy, ¿vale? Así que me hacéis un pequeñito acto de fe. Tenemos encha de box también, ¿no? Tenemos encha de box, Dios. Vale, entonces no voy a entrar en todas las piezas, ¿vale? Son todas relevantes, pero no voy a entrar en ello porque quiero saltar un poquito a la parte de código, ¿vale? La última parte que me vais a tener que aguantar, ¿vale? Porque además os voy a dar una buena noticia. Yo no voy a hacer código desde el incidente de diciembre de 2017 en Londres. No me dejan acercarme a Visual Studio. Lo que vamos a hablar es de qué framework de Deep Learning tengo que utilizar, ¿vale? Todo esto son frameworks de Deep Learning. El Javi es de los de Javascript, ¿eh? Pues no, aquí también tenemos nosotros varios frameworks, ¿eh? Claro, comitearme a uno de ellos es complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo no solamente en aprender los lenguajes, los modelos, las peculiaridades, sino también en las herramientas de soporte, de curación, etcétera, ¿vale? Bien, afortunadamente yo no voy a entrar en la pelea de si CNT casi no o TensorFlow si no, ¿vale? Afortunadamente tenemos esto, Onex. Onex es la iniciativa de varias empresas, Microsoft liderando, y tenemos a Facebook, tenemos a Amazon detrás, ¿vale? De tener un modelo conjunto para todos los motores, para todos los buckets de entrenamiento e inferencia, ¿vale? Ahora mismo, afortunadamente, no nos tenemos realmente que pensar mucho sin que utilizar TensorFlow con Keras, CNTK, etcétera, ¿vale? Bien, yo creo que vamos ahora a hablar de un escenario concreto. Ya os hice un pequeño spoiler de que iba a ser de imagen por ordenador. Sí. Así que, Rodri. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hoy lo que vamos a ver y lo que va a tratar sobre todo la demo es segmentación de imagen, detección de objetos, ¿vale? En este contexto, aquí veis, por ejemplo, un caso en el que estamos viendo, pues, varias masas de gente, ¿vale? En distintas imágenes y lo que queremos es contar, por ejemplo, cuántas personas hay para saber, pues, si puede haber algún peligro en algún evento que se organice o cualquier cosa o tener que llamar a emergencias en algún caso en el que se masifique en ciertas zonas, ¿de acuerdo? Eso también es muy útil, por ejemplo, para la parte de manifestaciones, de contar cuántas personas hay. Lo que pasa es que, Pablo, yo creo que en este país no vamos a tener ese éxito, ¿no? No, no lo vamos a vender. Porque... Al gobierno no se lo venderá. Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Muchas veces, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo típico que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que esta parte no se la vamos a poder vender muchas veces porque tenemos nuestro propio método para seguir contando este tipo de personas, ¿vale? Bueno, por otro lado, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los distintos métodos que hay para detección de objetos y segmentación. Como veréis, nosotros ya llevábamos trabajando y se me va a saltar una lagrimita, Pablo, con el primer método que vamos a poner ahora, que empezamos a trabajar ya hace mucho, y hace mucho estamos hablando de dos años, ¿vale? Tampoco es bastante. De hecho, estas caras de aquí no son de viejo. Es de este modelo. Es de este modelo, sí. Y ya veréis el porqué, ¿vale? El primero de los modelos que había, ¿vale? De ellos, era RCNN, ¿vale? Y con esto, fijaos lo que se hacían, teníamos que hacer... Teníamos que dar... Teníamos una imagen, por ejemplo. Le teníamos que hacer con Select y Search. Teníamos que pasarle los bonding boxes que queríamos la imagen externamente, ¿vale? De acuerdo, a todo ello el modelo. Y teníamos aquí una red neuronal convolucional a la que se le pasaban cada uno de los bonding boxes que se habían detectado y se extraían las características de ese trozo de imagen, ¿vale? Aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria y prometo que ya me cayó, ¿vale? Pero has dicho redes neuronales convolucionales. ¿Podéis levantar la mano un momento todos los que sepáis y intentáis lo que es una red neuronal convolucional, por favor? Bien, todos los que no habéis levantado la mano, que sepáis que tenemos vídeos en Plane TV, muchas charlas publicadas, etc. Para hablar de eso. No vamos a hablar de ello en esta sesión, ¿vale? Vamos a darlo por sentado. Vale. Entonces, luego, para la parte que termina, una vez que se han extraído las características de lo que es la imagen, luego tendremos que clasificar. Queremos saber ese trozo de imagen a qué se corresponde o a qué objeto se corresponde, ¿de acuerdo? Por lo que podríamos tener, pues, simples algoritmos o métodos de clasificación. En este caso, que podría ser SuperVectorMachine, que es para aquí, para saber la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases, ¿vale? De acuerdo, que habría detectado. Luego después, como veréis, con el naming de los métodos, no se han... No es la verdad que no se han quebrado la cabeza esta gente. Y sacaron FAS RCN después, posteriormente, ¿vale? Lo que es la entrada seguía siendo exactamente la misma. Lo que es la imagen y también Selective Set de cada uno de ellos. Y después, lo único que cambiaba era la parte de la derecha, ¿vale? Había varios modelos. Antes, como habéis visto, un modelo que es una red neuronal convolucional, donde se llama la característica de la imagen. Y había otro trozo que es el que hacía SuperVectorMachine para hacer la clasificación de cada uno de los objetos que había detectado la imagen, ¿de acuerdo? Pues la gente dijo, ¿por qué tener un modelo, tener otro modelo? ¿Por qué no podemos tener un solo modelo que haga la predicción de todo esto? Ya no es de los bounding boxes que dan con la clasificación junto de cada uno de la probabilidad que pertenezca a una clase, ¿vale? Y esto es lo que propusieron en FAS RCN. Este método era el doble de rápido que el anterior, ¿vale? Con esto lo que hacían era simplemente juntar esta parte. También tenían una capa de rellenos interés, ¿vale? Que se le pasaba en cada una de ellas una capa de pooling. Y con la extracción que habían hecho las características tenían la función softMath, que es la que daba la probabilidad de la clase, ¿de acuerdo? Y un bounding box regreso, que lo que daba la información del X y el ancho y el alto, que es donde estaba ubicado cada parte del objeto. ¿De acuerdo? Esto lo metieron todos en un único modelo y que eran capas de predecir. Después siguieron intentando mejorar este modelo. Como veis, el naming es espectacular, ¿vale? Teníamos de cada uno de ellos, ¿vale? Iban proponiendo pues algo nuevo y seguían dándole vueltas a la cabeza. Entonces aquí, como veis, he comentado antes que tenían un select e-search para que se le pasaran esas, como digamos, esos bounding boxes iniciales de la imagen que creían, ¿vale? Pero esto en realidad era un latazo. Si tenemos métodos, ¿por qué no tenemos métodos para poder calcularlo? Si no, eso tenemos que pasar de la imagen. Me das la imagen y me das cuáles pueden ser los bounding boxes o los anchos, en este caso, boxes que pueden hacer de la imagen. Entonces aquí tenían un método con un sliding window. Iban cogiendo cada una de la parte de la imagen, ¿vale? Y iban creando distintos anchos boxers de distintos tamaños, ¿vale? De manera que tuvieran toda esa información. Con eso construían la parte de Rayion Proposal Network, de manera automatizada, ¿de acuerdo? Y la parte de la derecha sigue siendo exactamente igual que el método anterior, ¿vale? Solo que fijaos lo que se ahorraba con todo este tiempo de tener que pasarle y sobre todo la parte de entrenamiento. Vea dónde tardaba. Este método era casi también el doble de rápido que el anterior y sobre todo que se tardaba mucho en la fase de entrenamiento, se tardaba muchísimo menos que en los métodos anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, espero que aquí vamos a pasar al momento, no haya dado una enurisma, no quiero tampoco en ese sentido, pero vamos a intentar hablar un poquito ahora de YOLO. YOLO es una versión, bueno, que salieron hace ya un par de años, ahora mismo tiene una última versión que es de Abril, ¿no? Más o menos la última que tiene, la versión 3. Y básicamente es un enfoque muy, muy distinto. A todos los anteriores que habéis visto. De hecho, los creadores, ¿no? De las arquitecturas de FAS y FAS Terreno ahora mismo están pegándose un tiro en la cabeza y dicen ¿cómo se había ocurrido esto? Por Dios, lleva diez veces más rápido, más sencillo. Y es una única red neuronal convulgenal. Y lo mejor es que es un problema de regresión simple. Lo único que se hace es que entra una imagen y directamente se hace la predicción de la clase con los bonding boxes automáticamente. Y es solo una red neuronal. Es un problema de regresión. Y es algo súper sencillo para todas las arquitecturas anteriores que habéis visto, que parecían bastante complejas y demás. Y, sobre todo, lo importante es que es súper rápido. Y ahora veremos un ejemplo y veremos el porqué. Al final lo que se hace es dividir la imagen en un grid, en n-grid, ¿vale? De x tamaño cada uno, de ancho por alto. Y se obtienen, junto con los bonding boxes y la probabilidad de cada uno, que es lo que se le pasa, lo que se quiere extraer del algoritmo solo con esta entrada. Esto es lo que extrae de la red neuronal, ¿vale? Y ya podemos juntar nosotros los bonding boxes y pintarlos en la imagen. ¿De acuerdo? Al final obtenemos la probabilidad y las coordenadas de cada uno de ellos, y ancho y alto de cada bonding box de cada rectángulo. ¿Esto cómo lo hacemos? Fijaos. Simplemente es una red neuronal convolucional. ¿Vale? De principio a fin. No hay nada más. ¿De acuerdo? No están todos los métodos que hemos visto anteriormente. Pueden ser un poco más complejos o no en ese sentido. Y fijaos que de aquí viene el nombre. ¿Vale? El nombre de YOLO tiene un nombre porque todas las anteriores tenían que dar varias vueltas, ver la imagen, sementarla, etc. Sacar, etc. Y las downvayas pasadas. Sin embargo, aquí entra solo la imagen una vez, y sale directamente lo que es esa probabilidad. Es un problema de regresión súper simple. Bueno. Vamos a ver ahora mismo un ejemplo. Esta es la última versión de YOLO V3. Es extremadamente rápido. Y ahora vamos a ver el porqué. Tenemos un vídeo de ejemplo que salió en abril. Como he comentado, de este año. Y es ideal para mí para dispositivos IoT también. Porque tanto el frame por segundo que llegan a la casa son brutales. Son más de 45 en este caso. Que es la versión V2 que la acabamos de ver. Tiene unos 45. Y sobre todo, lo bueno es que también es un modelo que ocupa muy poco. Porque en realidad para dispositivos, pues una Raspberry además, es súper útil en ese sentido y lo podemos realizar con él. Vale. Vamos a ver un vídeo a ver si se ve. Estaba atento al coche rojo que viene abajo. Fijaos la rapidez que le sigue el azul. Vale. Está en medio. Fijaos la rapidez de la detección de objetos en tiempo real de cada uno que hay. ¿Vale? Esto normalmente si lo hubiéramos querido hacer con fast, con faster y demás, estaríamos perdidos. Vale. Tenía que haber puesto un sistema de colas. Tardaría lo que sea un segundo más entero en darle esto. Los frames no irían en tiempo real, etc. Como habéis visto, esto puede trackear muy rápidamente todos los objetos que hay temporales. Incluso autobuses, minibuses, coches, etc. ¿Vale? Como veis, a mí me parece una pasada de rápido. Bueno. Y vamos a ver ahora un poquito de la parte de que va a ir la demo, que esto ya es interesante. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a coger ya la chicha, ¿no? Como yo digo. Bueno, la parte que hemos cogido es de Tiny Yolo V2, ¿vale? Esto es una versión un poquito más simplificada del modelo de Yolo, de su versión 2. Y vamos a corregir un modelo en Onis. ¿De acuerdo? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque aparte de que lo vamos a poder integrar muy bien en Visual Studio y con CESAR, ¿vale? Estos modelos con las herramientas nuevas que han salido ahora. Directamente este modelo es un modelo que ya está preentrenado. Va en esta parte. Hemos cogido un entrenamiento que se ha hecho con un código con Python, en este caso con TensorFlow. Se ha hecho toda esa parte. Y ese modelo preentrenado nos lo podemos llevar a CESAR y lo podemos realizar en la diferencia y lo podemos consumir, ¿vale? Directamente para ver el resultado que nos daríamos. Normalmente es muy raro que en este tipo de escenarios salga el entrenamiento en CESAR, ¿vale? Aunque hay real librerías y herramientas que nos permiten hacerlo para la parte de e-learning, pero normalmente suelen tener un equipo heterogéneo y suelen ver los que tienen más expertise en hacer esta parte de desarrollo de modelos, data science, etc., suelen trabajar en Python. La mayoría, muy poca gente con CESAR, ¿vale? Pero luego esos modelos hay que consumirlos. Hay que hacer un preprocesamiento para procesarse al modelo. Hay que hacer un postprocesamiento también para pintar esos resultados también, esa imagen. Y ahí es donde un desarrollador CESAR, sobre todo, puede aportar, pero también tiene que tener un poco de conocimiento de deep learning y saber qué se está haciendo en todo caso. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo? Tenemos una imagen de 3x416x416. Esta imagen que tenéis aquí, de 3, es por los canales que hay, por RGB, ¿de acuerdo? Cada una de ellas y el ancho y el alto de la imagen. Vamos a llamar a una API, que tenemos una aplicación en ASP.NET, ¿vale? ¿De acuerdo? En ASP.NET Full Framework, en este caso no en Core, porque hay una dependencia de un paquete que han sacado y ese solo puede estar en Full Framework, ¿vale? Pero espero que poco a poco vaya migrando y muchas de estas herramientas las podamos tener en Core. Luego vamos a tener, que es la parte novedosa, y esto ha sacado en este paquete hace 22 días, ¿no? De hecho está publicado hace poco, y vamos a poder importar el modelo que tenemos de YOLO, ¿de acuerdo? Con el Visual Studio Tools for AI, y nos va a crear una clase de César, ¿vale? En el que es el wrapper de esa interfaz para poder consumirlo de manera fácil. Que es de manera fácil de que simplemente nosotros vamos a llamarle a una función RoomModel y él le va a pasar toda esa información y nos va a dar un resultado. De manera que nos tenemos que despreocupar de esa parte. Esto nos lo vamos a exportar como un paquete navego o como una librería de clases, que lo podemos utilizar sin problema para hacer la referencia dentro de nuestro proyecto web de SPNL. Y luego, después, vamos a hacer un post-procesamiento de la imagen. Vale, aquí hemos tenido que utilizar OpenCV para leer la imagen, la interfaz de OpenCV César, ¿vale? Te pregunto yo, ¿por qué utilizamos OpenCV? Porque no tengo ni idea, sorpréndeme. Aquí es, la verdad es que esto es muy curioso. Bueno, los que habéis trabajado con SPNL y el Trifal una vez Bitmap, ¿cuántos habéis utilizado Bitmap? Vale, un par. Vale, la diferencia, y esto os vais a reír todos, ¿vale? Y es que si lees una imagen con OpenCV en este caso, y lees una imagen con Bitmap directamente, hay diferencia entre los RGB y entre los píxeles, ¿vale? De acuerdo en cada unión. Y ahora hay diferencia muy poquita, puede haber diferencia de uno. Por ejemplo, si una imagen tiene, pues, 122, 130, 140, otra puede tener 123, 131, 142, ¿de acuerdo? Y os vais a encontrar esta diferencia. Esto tenedlo en cuenta, porque también puede que el modelo haya sido entrado y cargado desde Python y haya cogido imágenes con OpenCV y haya hecho ese pre-procesamiento para hacerse la imagen. Pero eso es súper importante porque los resultados, como no tenéis en cuenta, nos van a salir exactamente iguales. Y puede que nos detecten objetos en las imágenes y menos bounding boxes, ¿de acuerdo? Solo por esa pequeña diferencia que puede haber entre formato RGB. Bueno, esa parte del procesamiento la hemos incluido en otra librería de clases, y aquí lo que estamos haciendo en este caso es que, fijaos esa imagen que hay ahí a la derecha, que parece que aparentemente no se ve nada, y esos son todos los bounding boxes que han detectado para la imagen. ¿De acuerdo? Todos esos bounding boxes que están puestos ahí, no los podemos presentar así. De hecho, hay muchísimos. Bueno, ahí no detectaríamos nada. ¿Qué hacemos? Hemos hecho un código en CESAR para la parte que implementa el algoritmo de Intersector Overunion, que en este caso nos va a permitir el no máximo suppression de lo que es la imagen, y eliminar todas esas intersecciones que puede haber sobre un mismo objeto, todos esos bounding boxes que hayan predecido, y va a dar toda esa información de cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con un threshold? Los vamos a eliminar. ¿Por qué no nos interesa? A mí me interesa quitar toda esa información y presentarla al final al usuario los objetos que se han detectado. Esto nos va a dar una respuesta, y al final podemos tener esa información directamente en pantalla. Para representar lo que hemos escogido, como es una página web, hemos escogido canvas en HTML5, y hemos pintado lo que es la imagen, ¿de acuerdo? Y encima los bounding boxes que hayan escogido en cada parte de la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, pues si queréis vamos a ver el ejemplito real. Vale, por una parte antes enseñaros la nueva librería que han creado esta parte. Si nos vamos al nuevo proyecto, tenemos una parte que es iTools, que estáis viendo aquí, y en esta parte tenemos lo que es, tenemos Cognitive Services, para poder hacer un wrapper sobre los servicios cognitivos, la parte de inferencia. Vale, la parte de inferencia, veis, es aquí en realidad una librería de clases, ¿vale? Pero es con .net framework, y en este caso lo que vamos a hacer es que cuando le demos a aceptar de que lo vamos a crear, lo primero que nos va a pedir, en este caso, está chequeando directamente el environment, de que esté todo correcto, y nos va a sacar un wizard en el que podemos especificar e importar ese modelo de OMS que nosotros seamos preentrenado antes con Python, en este caso con TensorFlow, con CNTK o con lo que sea, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí ya nos está pidiendo el pad del modelo, ¿vale? Podemos importarlo directamente. Aquí, Rodri, me gustaría que os fijarais en el tamaño que tiene el modelo, ¿vale? El modelo tiene 61 MB, ¿vale? Estamos acostumbrados a trabajar con modelos de incluso gigas, ¿vale? Es muy, muy compacto, ¿vale? Eso habla muy bien tanto de Yoro como de Onyx. Está súper optimizado en este caso, ¿vale? Podemos realizar la carga. Ahora mismo está chequeando que todo el grafo del modelo esté bien construido, todas las dependencias que estén, de verdad, no están corruptas, etc. Y está haciendo esa importación y ese análisis. Mientras, si queréis, tenemos un visualizador precioso que se llama Netron, ¿vale? Que nos va a permitir ver de un modelo Onyx todo ese grafo, ¿vale? Qué es lo que se está haciendo y las operaciones que se están haciendo dentro de esa red neuronal, ¿de acuerdo? Podéis, como veis, la entrada es la imagen. Podéis ver incluso si se le ha aplicado algún tipo de escalado o normalización a la imagen por saber cómo tenéis que pasar esa imagen o el preprocesamiento que tenéis que hacer previamente, si tenéis que hacerlo o tenéis que hacerlo. Esto es muy importante. E incluso podéis ver la documentación de esta parte del modelo. Como veis, allí está esperando recoger un modelo Uninput, ¿vale? En este caso es nuestra imagen que hemos comentado de 3x416 y 416. Y luego la salida, ¿vale? Que en este caso es que veis es de 125x13x13. Y veis, ¿por qué 125x13x13? Pues mirad, la parte que se ha dividido la imagen de los gris tiene un tamaño de 13x13, ¿de acuerdo? Tenemos 20 clases a predecir, ¿vale? En este caso. Y luego tenemos 5 bounding boxes que se van a poder predecir por cada gris, ¿vale? Que es el 5x20, ¿estáis viendo? Y de ahí sale lo que es este array gigante, ¿vale? De información que nos va a devolver el modelo. ¿De acuerdo? Si volvemos hacia atrás, a la parte de creación del modelo, podemos incluso ver aquí toda esta parte de las imágenes que Input tiene, ¿cómo va a hacer ese binding? ¿Cómo se va a llamar? Pues el binding interno de la imagen se puede llamar al Input, etcétera, de cada uno de ellos para que hagan directamente la llamada y podamos ver toda esa información. Vale, si fijaos aquí tiene bastantes operaciones, incluso bad normalization, fijaos. También las funciones de activación, también incluso se aparecerían dentro del modelo. Pero aparece bastante información que puede ser relevante sobre todo para los usuarios que vayan a consumirlo. Pero quieren saber un poco cómo es esa red o, sobre todo, si le han pasado el formato correcto a cada una de ellas. ¿Vale? Por culturilla general, comentaros también que seguro que muchos de vosotros habéis trabajado con el Donnet Reflector, siendo la Donnet 2018, como no. Esta herramienta la hizo Lutz Redder, que es la misma persona que hizo Donnet Reflector. Bastante curioso. Está haciendo cosas interesantes. Sí, la verdad es que sí, es una pasada. Bueno, aquí ya nos está creando el proyecto, ya ha terminado de crearlo esta parte. Y fijaos, lo único que os quería que vieseis es que esta clase se ha autogenerado con ese código. Fijaos, lo ha puesto dentro referencial que está en su modelo para que lo podamos cargar dentro de la assembly directamente. Y aquí, en esta parte, tiene un Model Manager que lo que va a permitir es que podamos directamente, por la entrada, que en este caso se espera un float, ¿vale? De esa lista de input de imágenes, pero todo en un array unidimensional. Esto es un problema bastante que todo haya que pasarse en un array unidimensional. Y ahora veremos cómo hemos abordado también esta solución, ¿vale? Porque normalmente a mí no me dan una imagen en un array unidimensional, ¿vale? De hecho, es bastante complejo y en sentido en Python, si habéis aquí algún desarrollador Python, veréis que muy pocos utilizáis una imagen unidimensional para pasársela a un modelo en este caso, ¿vale? Y luego veremos directamente cómo devuelve la salida, ¿de acuerdo? Si queréis, vamos a volver ya al proyecto que hemos creado aquí. Este proyecto está formado por tres ítems. Cada uno de ellos, el primero es la librería que hace todo el paseo de la salida, etc. La parte de YoloInference es la importación del modelo, simplemente que acabáis de ver, ¿vale? Lo único que se ha puesto es un patrón singleton para que esa parte, para que no esté cargando todo el rato el modelo constantemente, y así ahorrar memoria un poco porque consume memoria, ¿vale? Vamos a ser sincero en esa parte. Y luego después aquí, todo lo que vamos a ver es cómo hemos hecho ese paseo de la salida del modelo, ¿de acuerdo? Fijaos. A nosotros nos llega una imagen ya en base de 64, creo que simplemente la vamos a enviar desde la web. Hemos puesto para el ejemplo, van a tener que almacenarla en ningún sitio. Y la vamos a convertir en una imagen de tipo mat, que son los que utilizan en OpenCV. Luego esa imagen la vamos a pasar a un tensor. Un tensor. ¿Os suenan los tensores en CESAR? ¿Alguien les suena el tensor en CESAR? Vale, porque esto es nuevo, ¿de acuerdo? Esto está todavía en previo. De hecho, lo tenéis en el paquete de SystemNumerics, ¿vale? Y también tenéis el manejo de memoria de SystemMemory, que va acompañado con él para hacer todo este manejo de arrays n-dimensionales. Si habéis trabajado con Python, ¿vale? ¿Habéis trabajado alguno con NumPy? Pues, esto es lo que quieren hacer en la similitud, ¿vale? En la parte de CESAR. De manera que vamos a poder crearnos un tensor, ¿vale? De hecho, con los canales, la imagen del ancho y el alto de cada uno de ellos, vamos a poder pasar de esa información que tenemos, que hemos leído en OpenCV, se la pasamos al tensor, en nuestra biblioteca RGB, nos creamos el parseo y fijaos, aquí estamos haciendo un reshape, tal y como lo haríais en NumPy, porque a mí me han pedido un array unidimensional, ¿vale? Fijaos todo lo que tendría que liar o todo lo que tendría que montar si yo me tuviera que pasar ese tensor, como hacer la transformación, dejar un array unidimensional, etc. No, el reshape ya lo va a hacer por mí y lo va a dejar todo en un array de la longitud de los canales por el alto de la imagen y por el ancho, ¿de acuerdo? Y luego simplemente lo que estamos haciendo es evaluar el modelo, que está en la clase que nos hemos importado, ¿de acuerdo? Y luego hacer el parseo de la salida. Aquí está la parte más importante, el parseo de la salida en realidad, porque queremos interpretar esos datos y ese array unidimensional que nos han devuelto de 13 por 13 por 125, ahora tenemos que parsearlo, ¿de acuerdo? Espero que para un futuro haya mejor integración con esta parte, ¿de acuerdo? Porque yo para mí es bastante importante que utilicen incluso estos tensores, más que unos tensores propios que ellos utilizan para almacenamiento, porque es más cómodo para los desarrolladores manejar toda la estructura en memoria que están haciendo que pasarle otro tensor, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque esta es la manera natural de hacerlo, no devolver un modelo, un array unidimensional y que nosotros tenemos que parsear toda la salida que esté puesto ahí. No, yo quiero que me devuelva mi 13 por 13 por 125 y ya voy recombinando de ahí toda la información. Si vemos un poco la salida, ¿de acuerdo? Todo esto lo hemos hecho con la parte de concesar, lo único que hemos hecho es ir leyendo, tenemos incluso una clase que es lo que le vamos a devolver al front, ¿vale? Esta parte es el binding que va a devolver de la web API, directamente el servicio lo que nos va a devolver, para que veáis que directamente tiene el AVE, pues para saber a qué pertenece el objeto de los que teníamos ahí arriba, de los 20 que tenemos. Luego tenemos el X, el Y, el ancho y el alto, ¿vale? Incluso luego tenemos la probabilidad también de que pertenezca a esa clase o no, ¿de acuerdo? E incluso también tenemos el rectángulo que queremos hacer y ahora vais a ver la parte del porqué. Luego después, una vez que hemos parseado toda esta salida... Bueno, ¿alguien conoce la función softmax? Vale, ¿de acuerdo? Muy bien, Pablo. Bueno, esta parte de aquí lo único que hace es de todas las... Nos va a convertir esos números que tenemos de todas las distintas predicciones que se han hecho para la clase, nos va a convertir a pasar a probabilidades, ¿vale? De manera que tengamos una probabilidad entre 0 y 1 de que pertenezca a esta clase. Esta función softmax, incluso, que normalmente en Python si la utilizáis o en otros paquetes la tenéis ya implementada y viene de serie, aquí en Cesar no la tenéis, pero no cuesta nada en realidad hacerla. ¿Vale? Fijaos, si os ayudáis un poco del InQ, podéis hacerla en el código y lo tenéis listo en 0,2. Incluso las funciones sin moide también las podéis implementar directamente en Cesar y lo podéis hacer toda esta parte. ¿Por qué? Todo esto es lo que utilizamos para hacer esa extracción de cada uno de ellos. ¿Vale? De todo el array que tenemos unidimensional, por eso hacemos por las columnas y tenemos que realizar todo este proceso, y por eso vamos extrayendo toda esa información para ir adecuando a la estructura de objetos que tenemos, es el YOLO Bonding Box. ¿De acuerdo? Por último, lo que hacemos, os he comentado antes de si habéis visto el proceso de que podían salir muchos Bonding Boxes seguidos enteros, ¿vale? en toda la imagen y podían taparse unos a otros, de hecho, y a lo mejor nos dan una buena visión de lo que, de verdaderamente los objetos que se han detectado en la imagen. Con todo ello lo que podéis hacer es pasarle un algoritmo en un Maxupress, que también se ha implementado en esta parte en Cesar, y os podéis quedar incluso implementando el InterSector Overunion, que está aquí abajo, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle en esta parte, pero os podéis dejar con un threshold para saber la coincidencia que hay entre cada uno de los Bonding Boxes y poder descartar lo que verdaderamente no os interesa o lo que no está aportando nada para que podáis ver esos objetos. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué nos queda en la ecuación? Pues vamos a ver si ya visualizamos esto o no, si ya lo podemos ver, pues tenemos aquí una aplicación, la ASP.NET, ¿de acuerdo? Que simplemente lo que hemos hecho es, quedarnos un controlador con web API2, en este caso un predictivo, y llamamos a nuestro servicio. Directamente lo tenemos importado como referencia a biblioteca de clase. Le pasamos nuestra imagen en el Max de 64, y nos devuelve un resultado. Y como os decía, para la parte del from, lo único que tenemos es nuestro pequeño script, que nos lo va a poner en Canvas ese formato, y nos va a poner los colores y cada una de las predicciones pintadas en la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si lo vemos funcionando. Bueno, una cosa que es importante decir, este paquete de MLSCony está todavía en preview, ¿vale? Por lo que puede que tengáis algunos problemas si intentáis pasarlo esto a una aplicación de ASP.NET, ¿de acuerdo? Vais a tener que incluir algunas referencias, etc. Tiene DLLs no manejadas. Y esto va a ser un poco tedioso, ¿vale? Espero que lo vayan mejorando ese paquete, y lo vayan haciendo un poquito mejor en ese sentido, ¿vale? Lo único que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, importar una imagen, ¿vale? Que tengamos... Y que detecten los objetos, ¿vale? En esta parte estamos simplemente viendo cómo está llamando al backend, ¿vale? Para detectarnos y parcelarnos toda esa información, ¿vale? Y fijaos, ya nos devuelve para cada una de ellas, pues en este caso que tenemos una persona, y que hemos detectado también una bicicleta, ¿vale? De acuerdo, en lo que es la imagen. Si nos vamos a una imagen a lo mejor un poquito más compleja, ¿vale? De acuerdo que podemos ver. Directamente podemos seleccionar otra. ¿Vale? Y podemos detectar los objetos que hay en la imagen. ¿Vale? En este caso nos está diciendo en la imagen anterior que hay un coche, que hay una persona, y que hay al fondo, aunque no lo veáis bien por la resolución de la imagen, hay un coche aparcado, ¿vale? Lo que lo están marcando, y otro coche también que está ahí un poquito al fondo, ¿vale? Por lo que va a detectar los objetos que tengáis en cada una de la imagen sin ningún problema, ¿vale? Por aclarar una cosa. Este es el momento de los aplausos, ¿vale? De que pongáis a tuitar como locos, ¿dónde el 2018? Y yo lo. ¿Vale? A ver, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Tenemos un ratito, ¿vale? La primera la voy a hacer yo, porque sé que muchos de vosotros tenéis esta duda en la cabeza. No os atrevéis a preguntarlo, pero yo me atrevo, a distancia, Rodri, a distancia, déjame que suba un poquito. Rodri, ¿y por qué me quiero montar toda esta movida poniendo a utilizar los servicios cognitivos? Me alegra que vamos a hacer esa pregunta, Mike. Bueno, a ver, esto directamente, como habéis visto, os hemos puesto un ejemplo, ¿vale? Para que podáis ver cómo se hacen estas cosas en función de detección de objetos. Hay 20 clases que hemos elegido nosotros para entrenar a nuestro modelo. Pero ¿sabéis el modelo de YOLO? En este caso, ¿vale? Las primeras capas que habéis visto de la red neuronal convolucional se podrían quedar como están. Y luego por el Style Transfer, por esta parte, perdón, por el Style Transfer Learning, perdón, podemos hacer todo, que todas estas partes, las últimas capas que hay, las podemos optimizar para que cojan y aprendan las clases que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Le podríamos pasar un dataset diciendo dónde está, más o menos, en esos bounding boxes, pasándole esa información para que la detecte. Y luego le podemos decir directamente, pues queremos clases, por ejemplo, quiero, pues una central nuclear, quiero detectar si hay X escenarios que esté roto. O en vez de detectar, como con ID Service, que puede decir a lo mejor que esto es una pantalla, yo quiero que se pueda predecir que quiero que esto vea que es una pantalla de fin, por ejemplo, en ese sentido. Y poderle entrenar a nuestro modelo Adobe, ¿vale? Con las clases que nosotros queramos. Esta parte luego, podemos coger y ese modelo que ya tenemos de nuevo entrenado, lo importaríamos aquí tranquilamente en esa librería de clases que le hemos definido y ya podíamos trabajar aquí por la detección de objetos que nosotros queramos, ¿vale? Con ID Service, al final, es muy generalista. Está muy bien, pero es muy generalista. cuando quieres irte a escenarios muy específicos a lo mejor de tu modelo de negocio, ya no te interesa si tienes que hacerte un entrenamiento un poco más justo en este sentido. Me queda claro. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Yo solamente por finalizar un poco, la idea que queríamos transmitir con esta sesión era normalizar un poco el rol de los modelos de Deep Learning dentro del desarrollo tradicional de .NET, ¿vale? Creo que hemos visto desde la parte de cómo los podemos desplegar vía Nougat, que creo que es súper interesante. La importación directa de modelos Onyx, que es lo que hemos visto, pero podríamos importar también modelos Tensorsflow directamente. Creo que es bastante chulo. No nos hemos querido meter mucho en DevOps, en el escenario de DevOps, pero contamos que está evidentemente totalmente integrado, incluso juntándolo con IoT Hub para el despliegue, incluso al propio dispositivo DH. O sea que lo tenemos ya como ciudadano de primer nivel y creo que una de las mejores muestras de ello es el tener la clase Tensors que os contaba, que os contaba Rodri como elemento de primer nivel en CSAP. Dicho eso, yo creo que por nuestra parte hemos terminado, así que estamos no vamos a tener cualquier pregunta, cuestiones, y si... ¿Por ahí alguna? Hola, bueno. Hola. ¿Se escucha? Sí. Que mi pregunta era, actualmente los servicios de Azure de Machine Learning, Experimentation, etcétera, ¿cómo se integra, o no creo que se integra ahora mismo con Onix, etcétera? Bueno, con Onix sí. Con Onix sí. El map va más por lenguaje de programación que por otra cosa. O sea, al final con Onix lo puedes importar, lo puedes importar con Python, leerlo normalmente y poder hacer también esa inferencia. Pero el final de la limitación de Experimentation Service a día de hoy, aunque están planeando soportar también R, son Python, ¿vale? A día de hoy. Ah, vale. Entonces se puede hacer la importación de un modelo en Python de Onix, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ahora mismo ya tenéis disponible versión... ¿Está en preview ya lo que voy a hablar o no lo hablo? Todavía están... Oye, no, no tenéis nada disponible. ¿Todavía no? Va a haber cambio. Ok, ¿más preguntas? Vale, pues yo creo que con esto... Muchas gracias por aguantar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.